Puré, javarí, camión, zanahoria, lentejas, hirvito, zanahoria, maldito, espinacas, tomate, lentejas. Y un, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene radicheta? Y un, y dos, y tres. ¿Un, dos, tres? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene mandarina? ¿Será que tiene morrón? ¿Será que tiene camión? Y un, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene rabanito? ¿Será que tiene heladito? ¿Será que tiene canela? ¿Será que tiene berenjena? Y un, y dos, y tres. ¿Un, dos, tres? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene patata? ¿Será que tiene patata? ¿Será que tiene colabaza? ¿Será que tiene jacaré? ¿Será que tiene puré? Y un, y dos, y tres. ¿Un, dos, tres? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene palito? ¿Será que tiene jabalí? ¿Será que tiene palmito? ¿Será que tiene pirulito? Y un, y dos, y tres. ¿Será que tiene lenteca? ¿Será que tiene barincheca? Y un, y dos, y tres. ¿Será que tiene por barca? Yo creo que tiene piercitos. ¿Será que tiene cabalisi nivel? ¿Será que tiene cuidado?